Música La película se trata de un editor de libros que empezó su empresa en los 70's editando filosofía y psicología y sociología y por el cambio de los tiempos empezó a abrir su empresa y ahora edita nueva ficción y escritores modernos y está bastante desencantado con su vida y por otras cosas que nos enteramos a medida que pasa la película se quiere suicidar, entonces llega a su empresa borracho, tomando a suicidarse para pegarse un tiro ese es Alejandro Aguada y se encuentra en su oficina con una joven escritora que se metió de prepo aludiendo al sereno y que le dice que si él no lee su novela ella se va a suicidar y se metió de un arma, entonces ahí se planteó una situación en una locación, en tiempo real, que es desde la hora que llega a la oficina hasta que empiezan a llegar los empleados, va amaneciendo en el que, bueno, en realidad ella los detiene en su plan de suicidarse y bueno, pasa mucho en la película y aunque es en un solo lugar, pasan cosas todo el tiempo estamos en la última semana de rodaje en esta editorial enorme que construimos el productor es Sebastián Aloy que me ha dado todas las necesidades, ha cumplido todas mis necesidades y necesidades del guión estoy muy contento de trabajar con él, creo que somos dos personas que se encontramos milagrosamente y que tienen una concepción del cine y una experiencia muy similar hoy tenemos una escena donde este sereno, este guardia de seguridad de la editorial sube para mostrarle a Saba Dickner, el dueño de la editorial en esta noche convulsionada donde él se encuentra con esta chica que quiere matarse a no ser que él le publique su manuscrito sus viejas mecánicas popular encuadernadas y por arte de magia lo seduce a ellos dos a dos personas, digamos, intelectuales hablando todo el tiempo de filosofía, de psicoanálisis con cosas prácticas, con las cositas que esa revista mecánica popular traía y en cierta forma ellos se convierten en alumnos de este personaje, de este sereno que en cierta forma subestiman como persona del pueblo, del montón yo tengo una admiración absoluta y total, pasional, tanto como por Ale en la dirección y en cómo escribe es uno de los, probablemente uno de los directores más singulares de la realidad cinematográfica argentina y latinoamericana diría yo se trata de alguien muy osado, muy creativo, muy loco positivamente puede funcionar mejor, puede funcionar más o menos pero ahí hay un riesgo creativo y que yo me saco el sombrero yo admiro, respeto, abrazo, agradezco es una película que depende mucho del texto es una película donde no se puede improvisar donde no se puede cambiar las escenas del lugar porque todo está muy ajustado y es ese tipo de película que gozás por eso mismo y los actores se han comportado increíblemente todos ellos y Alejandro Aguada que es el gran protagonista, el editor es maravilloso lo que hace realmente he trabajado con muchos actores no solamente en Argentina sino en Europa, en Estados Unidos y verlo a Ale, Aguada entender el texto, interpretarlo hasta la última gota y sorprenderte es algo que me fascina y él es la película y a eso y y